El tema del día de hoy que quiero hablarles es en relación a las patologías de tendones de extremidad inferior que se pueden tener en preparación o posterior a una maratón. Habitualmente las manifestaciones de dolor tendinoso que se producen en la extremidad inferior en relación a este tipo de actividades se fundamentan o se ubican habitualmente en lo que es el tendón aquiliano, el tendón de la banda iliotibial que se ubica en la cara lateral de la rodilla y la fascia plantar. Esta es mucho menos frecuente pero también ocurre. En otras ocasiones el tendón rotuliano. La forma en la cual se manifiestan este tipo de problemas habitualmente es dolor. En casos un poco más severos es dolor e inflamación y habitualmente el paciente, el deportista, el corredor, va a la consulta del médico o del quinesiólogo una vez que el dolor le impide realizar sus tareas de entrenamiento o de competición. En este caso lo que hay que hacer es evaluar la condición de cada uno de los sujetos y determinar cuál es el estado en cual se encuentra. Un tendón agudo, realmente inflamado, un tendón con características crónicas van a ser diferentemente tratados y la selección de terapias también tiene que ser específica. No existe un tratamiento único para un problema de tendón. Una nueva herramienta terapéutica para los quinesiólogos del deporte es la ondas de choque, aunque no solo para los quinesiólogos del deporte, pero fundamentalmente el tratamiento con ondas de choque en tipos de tendinopatía como las que estamos describiendo es un elemento terapéutico muy importante y que logra la remodelación del tejido. Se trata fundamentalmente de choques mecánicos de alta intensidad, de muy alta intensidad incluso, que logran remodelar el tejido, que tiene un tratamiento en donde el paciente muchas veces tiene que dejar de trotar durante algunas semanas y hacer actividad para permitir que esta remodelación del tejido se produzca y finalmente volver a las actividades con un tejido de mucha mejor calidad. ¿De qué se debe preocupar un corredor frente a este tipo de problema de tendón en la extremidad inferior? Es muy importante que sepan que un tendón que duele podría eventualmente permitirles mantenerse corriendo si este no les baja el rendimiento, si les permite mantener o aumentar el rendimiento a pesar de que ciertos dolores se puedan mantener. Esto simplemente es un aviso, hay que tener en consideración por supuesto este aviso y tener en consideración de que no debiera empeorar con el transcurso del tiempo. Hay veces en donde el tendón tiene una especie de inflamación transitoria que es un aviso y que después pasa. Sin embargo, ante este tipo reiterado de problema es necesario de todas maneras hacer la consulta. En el segundo caso, en donde el tendón empieza a deteriorar las condiciones del sujeto, empieza a ser más intensa la molestia frente a cargas que antes eran livianas, ahora con cargas livianas empieza a generar molestia o posteriormente al trabajo queda con dolores, obviamente es hora de hacer una evaluación con un especialista, traumatólogo, quinesiólogo del deporte que pueda determinar cuáles son las condiciones reales de ese tejido para saber si puede seguir siendo sometido a carga o entrar en un tratamiento que termine por beneficiar las características del tendón y finalmente hacer un trabajo adecuado para su rendimiento en una carrera. Bien amigos de Mass Running, espero que la cápsula del día de hoy les haya servido y que tomen en consideración los consejos, nunca olviden hacerse asesorar por especialistas en deporte y que sigan sus consejos para poder rendir mejor.